En Darcy Rivera de Macronews para el fiscal Raciel, ¿cómo van las investigaciones del asesinato del custodio en la cárcel de Cancún? Bueno, continuamos con la investigación, es una investigación que en verdad el señor Secretario de Seguridad Pública nos ha compartido y ha abierto todas las fuentes que estamos información integrando. Vamos muy bien, vamos en una ruta clara y en su momento se les va a dar a conocer el resultado. ¿Ya tienen sospecha de quién pudo haber sido? Ya tenemos una ruta jurídica y de investigación que pronto vamos a tener alguna información más concreta. Gracias.